Música Vamos a continuar con la exposición, refiriéndonos enseguida al tema de la exportación de bienes y exportación de servicios. Con la explicación de estos dos temas, que enseguida vamos a tratar en detalle, hemos intentado abarcar todos los temas vinculados al IGB. Hemos visto cada hecho grabado, hemos examinado las normas referidas al crédito fiscal y finalmente estamos viendo el tema de la exportación de bienes y servicios. En este punto, es importante explicarles la razón por la cual nuestra ley exonera o inafecta, para ser más exactos, del IGB a la exportación de bienes y a la exportación de servicios. Hay conceptos desde luego muy relevantes que compartir con ustedes respecto a este tema. La exportación de bienes es un concepto aduanero, un concepto aduanero, regulado en la ley general de aduanas. Sin embargo, la exportación hoy día, por primera vez en nuestra norma, a través de la reforma que se hizo en agosto del año pasado, recoge expresamente una regulación expresa de lo que entiende por exportación de bienes. Es decir, hoy ya no es necesario acudir a la ley general de aduanas para saber lo que es una exportación de bienes. ¿Por qué? Porque la norma tributaria señala que cosa es una exportación de bienes. Lo vamos a ver en unos minutos. Entonces, lo que les quiero decir es que la exportación de bienes es una institución aduanera. Y que la exportación de bienes recae sobre mercancías, es decir, sobre bienes tangibles, con soporte físico, cosas que se puedan tocar. Mientras que la exportación de servicios es una institución tributaria. La exportación de servicios no es una institución aduanera, porque no hay aduana de servicios. La aduana está íntimamente vinculada al control de mercancías. Y la exportación de servicios es una institución que básicamente busca reflejar un principio que es fundamental en las operaciones internacionales, que es la siguiente. ¿Qué se denomina el principio de imposición en el país de destino o país de consumo? ¿Qué quiere decir esto? El IGB es un impuesto básicamente territorial. ¿Qué quiere decir que sea un impuesto territorial? Que únicamente se graban aquellas operaciones que ocurren dentro del territorio peruano. A diferencia del impuesto a la renta. En el caso del impuesto a la renta, este es un impuesto de fuente mundial. Las personas residentes en Perú tributan, no solo por lo que ganan en Perú, sino también por lo que ganan en el extranjero. En el caso del IGB no es de fuente mundial. El IGB es de fuente, si se quiere, territorial. Solo se graban las operaciones que ocurren en el Perú. Por lo tanto, en las operaciones internacionales, las operaciones internacionales no se graban en el país del exportador, sino en el país del consumidor. Es decir, dónde finalmente se van a consumir los bienes y servicios. A ese principio se llama principio de imposición en el país de destino o principio de imposición en el país de consumo. ¿Qué implica esto? Que las exportaciones tienen tasa cero, o las exportaciones están inafectas, o las exportaciones están exoneradas. Y por el contrario, las importaciones de bienes o de servicios están grabados en el país donde finalmente se van a usar los bienes o consumir los servicios. Entonces, esto es bien importante que entendamos esta dinámica. En el caso de la exportación de bienes no hay ningún problema, porque a nivel mundial existe la Organización Mundial del Comercio. Y todos los países del mundo tienen un principio común. Todos los países del mundo exoneran o inafectan o no graban las exportaciones que se hacen a terceros países, exportaciones de bienes. Por eso ustedes notarán que no existe convenios de doble imposición en materia del IGB o convenios de doble imposición en materia del Impuesto a Valor Alegado. ¿Por qué no hay doble imposición? Porque nunca la va a haber. Las exportaciones no se graban y las importaciones sí se graban. Entonces ahí se paga solo una vez el IGB, no se paga dos veces. Y por eso no hay doble imposición. En cambio, en el caso de las exportaciones de servicios, en ese caso sí hay una regulación bastante disímil, bastante variopinta, bastante diferente en los distintos países. Hay países que tienen exportación de servicios de manera abierta. Todo servicio que se presta al extranjero es exportación de servicios y por lo tanto no tiene IGB. Hay países como el caso de Perú, que en su apéndice 5 tiene 14 tipos de servicios que son exportaciones de servicios. Hay países como Chile que dicen, por ejemplo, que la exportación de servicios es aquella que la autoridad tabodonera considera que es exportación de servicios. Hay países como Colombia que dicen que la exportación de servicios es abierta, etcétera, etcétera. Entonces, para la exportación de servicios no hay una única regulación. Y entonces la exportación de servicios presenta la siguiente problemática. Hay servicios que son exportación y hay servicios que van grabados con IGB. Los servicios que son exportación tienen IGB cero. Pero en el país donde se consumen esos servicios puede ocurrir que la utilización de servicios o la importación de servicios no esté grabada en ese país. Entonces, no se graba en el país desde donde se exporta el servicio, ni tampoco en el país desde donde se importa el servicio. Esto es una situación atípica, irregular. No se graba en el Perú ni se graba en el extranjero. O sea, no se graba en ningún lado. Y eso evidentemente puede ocurrir en la exportación de servicios. La segunda situación es que el servicio que se presta hacia el extranjero no se considera como exportación y por lo tanto se graba con IGB. O sea, se graba en el Perú y también se graba en el extranjero. En ese caso ocurre exactamente lo contrario. ¿No es cierto? Exactamente lo contrario. Esto es que se graba en el país del exportador y se graba en el país del importador. O sea, se graba dos veces con IGB. Y para esos casos podrían haber mecanismos de doble imposición para resolver la problemática referida al IGB. Y el tercer caso es el caso ideal. Exportación en el Perú, tasa cero e importación en el país de destino con la tasa que corresponda. ¿Ok? Bueno, hecha esta introducción, entremos a revisar la regulación que está en el artículo 33 de la ley del IGB. Hoy día la ley del IGB señala lo siguiente. Se considera exportación de bienes, la venta de bienes muebles, que realice un sujeto domiciliado en el país a un sujeto no domiciliado. Independientemente de que la transferencia apropiada ocurra en el país o en el exterior. Siempre que dichos bienes sean objeto de trámite adonero o de exportación definitiva. Noten ustedes algunos elementos que son básicos en esta definición. La venta califica como exportación cuando el sujeto vendedor es domiciliado en el Perú y cuando el comprador es un no domiciliado. No es posible hoy día en nuestro país hacer exportaciones de bienes de domiciliados a domiciliados, como si era posible hacerla antes de la modificación de este texto. Entonces es exportador domiciliado, comprador no domiciliado. En segundo lugar, no interesa dónde ocurre la transferencia de propiedad. Aspecto muy importante sobre el cual hoy día tenemos fallos pendientes en el Tribunal Fiscal con la legislación antigua. Si la transferencia de propiedad ocurre antes del embarque de los bienes, decía SUNAT que la transferencia de propiedad antes del embarque de los bienes implicaba que era una venta grabada con IGB. Situación desde mi punto de vista absurda, porque si los bienes finalmente se exportan, quiere decir que ahí prevalece el principio de imposición en el país de destino. Los bienes no se van a consumir en el Perú y por lo tanto eso no va a grabar con IGB. Sin embargo, hoy día varios contribuyentes están envueltos en litigios respecto a este problema. Este problema y esta aclaración de la norma aplica de aquí en adelante. No hay ninguna norma que nos diga que esta norma aplica hacia el pasado, aunque desde luego se puede llegar a interpretar que esta norma, aun cuando no se ha expedido con carácter interpretativo, tenga un contenido efectivamente interpretativo. ¿Y por qué podría tener este un contenido interpretativo? Porque finalmente no interesa a dónde se transfiere la propiedad. Lo que interesa es dónde se consumen esos bienes. Si los bienes salen al extranjero y tengo mi duda de exportación, y acredito que los bienes se han consumido al extranjero, estos no deben tener IGB. Para terminar con esa problemática, la norma hoy día corta por lo sano y dice que en este caso, esta operación es exportación, aunque la venta se haga antes del embarque de los bienes. Sí pone una condición esta norma y dice que cuando la transferencia de propiedad haya ocurrido con anterioridad al embarque de los bienes, el vendedor está obligado a exportar los bienes dentro de los 60 días, dentro de los 60 días calendarios de emitido el comprobante de pago. O sea, si transfiero la propiedad antes del embarque de los bienes, estoy obligado a embarcarlos en 60 días. Interesante esta situación. Luego, en el caso de la exportación de servicios, nuestra ley señala que la exportación de servicios requiere de un proveedor domiciliado y un usuario no domiciliado. El prestador o proveedor de servicios domiciliado a favor de un usuario no domiciliado tiene que tratarse de una prestación de servicios en que el servicio de exportación se acredite que su uso, consumo o aprovechamiento sea producido en el extranjero. Estos requisitos hoy día están regulados en la ley y la ley dice son servicios de exportación los que se presten a título oneroso, en primer lugar. que el exportador es un domiciliado, que el usuario del servicio sea un no domiciliado y tercero, requisito, cuarto, perdón, requisito más importante, que el uso, explotación o aprovechamiento se produzca en el extranjero. Voy a graficar esto con un ejemplo. Imaginen ustedes hoy que el estudio de abogados al cual pertenezco elaboró un informe para un cliente extranjero y elaboró un informe, por ejemplo, del tratamiento de las exportaciones e importaciones que en este momento yo les estoy explicando. Y ese informe lo mandamos al extranjero y por ese informe cobramos X cantidad de soles o de dólares. Y supongamos que este cliente es un cliente que está pensando en este momento invertir en el Perú, pero que quiere enterarse cuál es el marco legal tributario de las exportaciones e importaciones. Y envío yo el informe vía correo electrónico a este posible inversionista extranjero con IGB o sin IGB. Cuando estoy enviando facturas al extranjero tengo que preguntarme si estos van con IGB o van sin IGB. Y para esto tengo que examinar los requisitos de la norma. ¿Es un servicio a título oneroso? Sí. ¿El prestador de servicio es un domiciliado? Sí. ¿El despacho de abogados que reside aquí en Perú? ¿El usuario es un domiciliado? Sí. ¿Mi cliente es una empresa extranjera? ¿El uso o aprovechamiento del servicio se va a producir en el extranjero? Y entonces este es el requisito más importante. ¿Este informe se va a usar para tomar decisiones en el extranjero? ¿Cuál es la utilidad de este informe legal? Y en este caso hay que examinar caso por caso. Yo no les quiero decir que el despacho de abogados en el cual yo trabajo siempre que tengamos un cliente extranjero se facture sin IGB. Hay que analizar caso por caso. La situación de hecho que yo les estoy presentando evidentemente encaja en una situación en que si se está pensando en invertir en el Perú evidentemente la utilidad de este informe legal se va a aprovechar en el extranjero. Por lo tanto entendemos que en este caso sí se cumple con los cuatro requisitos. Y además falta un quinto requisito. El quinto requisito es que esté en el apéndice 5. El apéndice 5 tiene una lista taxativa de servicios. El servicio que les acabo de mencionar que es el servicio de consultoría legal está justamente en el numeral 1 del apéndice 5 que dice con carácter general son exportación de servicios, los servicios de consultoría y asistencia técnica. Bien, entonces esta es la presentación general de la exportación de bienes y servicios. Vamos a hacer una breve explicación de algunos supuestos especiales de exportación que están mencionados en la norma. El primer supuesto es la venta en la zona de duty free. La venta de bienes en la zona de duty free fue un aspecto polémico hace muchos años. Ustedes recuerdan que un político en su momento tuvo un problema con un decreto supremo que expidió para señalar que los servicios de restaurantes en la zona del duty free estaban considerados como exportación. Y noten ustedes que aquí la norma hoy día dice la venta de bienes a los establecimientos duty free. Entonces aquí estamos haciendo referencia a lo siguiente. En la zona internacional del aeropuerto Jorge Chávez existen establecimientos antes de abordar los aviones hacia el extranjero. Esos establecimientos venden bienes a los extranjeros. Y esos extranjeros normalmente esos bienes se los llevan en el avión. Se los llevan y esos bienes se van a consumir en el extranjero. Y entonces aquí la norma es aquí el problema es ¿Quién es exportador? Evidentemente el exportador es en este caso la empresa que está vendiendo en la zona internacional. Para eso es una verdad evidente. Y efectivamente es así. Sin embargo, este artículo 1 ¿Por qué tiene una norma especial? Porque este artículo 1 dice que también es exportador el proveedor de las empresas que operan en el duty free. Es decir, el vendedor de los bienes al establecimiento de duty free también califica como exportador de bienes. ¿Ok? De ahí la especialidad. O sea, que hay una doble exportación. El proveedor que le vende al establecimiento duty free es exportador. Y el establecimiento del duty free que le vende a los turistas también es exportador. Segundo supuesto, las operaciones swap. Las operaciones swap. Esto en realidad es una operación que no se da mucho hoy en el mercado pero que se los explico brevemente. ¿Qué son las operaciones swap? Las operaciones swap se dan en situaciones en que un productor local tiene, por ejemplo, onzas de oro en territorio peruano y tenemos un productor extranjero que tiene onzas de oro por ejemplo en Canadá. ¿Ok? Y la empresa canadiense le dice ¿Ok? Tu productor local ¿a dónde exportas tu oro? ¿A Canadá? Bueno, ahorrate los costos de exportación. Las mil onzas de oro que tú piensas exportar entrégamelos tú en Perú a una persona que yo te voy a indicar. Y esas mil onzas de oro que tú pensabas exportar a Canadá yo se los entrego a tu cliente y nos ahorramos los costos de traslado, los costos de flete y hacemos que esto sea una operación eficiente desde el punto de vista económico. Entonces lo que hacemos es permutar. Por eso se llama swap. En inglés swap implica permuta. Permutamos las mil onzas de oro que se tiene en Canadá con las mil onzas de oro que se tiene en Perú. ¿Ok? Bueno, ¿y cuál es la problemática vinculada al swap? Que las mil onzas de oro que se está entregando en el Perú se está entregando en territorio peruano. ¿Y a quién normalmente se entrega esas mil onzas de oro? Se entrega normalmente a talleres o a joyeros que van a transformar ese oro y finalmente se va a exportar las joyas. Ya no el oro, sino joyas. Entonces, ¿la entrega del oro en territorio peruano es una venta grabada con el IGB? Porque no van a salir onzas de oro, van a salir joyas. Es decir, material transformado. Entonces, ¿esa venta se tiene que grabar con IGB o no se tiene que grabar con IGB? La ley dice que no se tiene que grabar con IGB porque finalmente esas onzas de oro se están saliendo al extranjero a través, en este caso, de materiales transformados que en el ejemplo son joyas. Entonces, esa entrega en territorio nacional no está grabada con IGB por ser una exportación. La fabricación por encargo, la maquila. La maquila también es exportación de bienes. Es un supuesto que está regulado en el numeral 3. Esto es el caso del fabricante peruano, talleres peruanos, por ejemplo, que transforman bienes, transforman telas en prendas de vestir o transforman determinados bienes en muebles, por ejemplo, por ejemplo, madera, lo transforman en muebles sujetos a exportación. ¿Qué está haciendo el taller o el artesano o el carpintero peruano? Lo que está haciendo es transformar bienes, es decir, prestar sus servicios y una vez que transforma la tela en prendas de vestir o la madera en muebles, lo que hace es exportar y que exporta bienes. ¿Será un exportador de bienes o será un exportador de servicios? Y como el legislador no quiere complicarse la vida en este tema, dice, es un exportador y se acabó el problema. Entonces, el taller pasa a ser un exportador con todas las ventajas que implica la exportación de bienes. El cuarto supuesto tiene que ver con los servicios de hospedaje y alimentación, o sea, promoción del turismo receptivo. Los servicios de hospedaje y alimentación que prestan los hoteles no están grabados con IGB. a pesar que el hotel y la alimentación de los turistas finalmente el consumo de estos servicios se produce en territorio nacional. Esto es una ventaja y esto es un beneficio que da la norma tributaria a los establecimientos de hospedaje y alimentación. ¿Ok? Y estos servicios de hospedaje y alimentación hoy día se complementan con el numeral 9 de la propia artículo 33 que hace referencia a otros servicios turísticos que pueden ser comercializados a través de paquetes y que tienen la ventaja de ser considerados como exportación de servicios. Esto es, en el turismo receptivo tenemos los hoteles exportación de servicios la alimentación de los hoteles exportación de servicios los servicios de restaurantes todo el boom de la gastronomía peruana hoy día también se beneficia de la exportación de servicios con el numeral 9 el transporte turístico solo transporte turístico tipo el tren que va de Cusco a Puno saben ustedes que es totalmente turístico ese transporte o el tren que va de Cusco a Machu Picchu el denominado el Jairan Bingan que es un tren en este caso turístico todo ese transporte turístico encaja dentro de la dentro de la exportación de servicios que estamos en este momento comentando claro que en el caso del transporte ferroviario existe una cierta polémica se dice que el transporte ferroviario no es transporte no es transporte turístico me parece que eso es altamente discutible pero bueno en fin más allá de la discusión que genere eso nos parece que eso debería encajar también el servicio de exportación los espectáculos de folclor el teatro los conciertos de música clásica y aquí no sé qué ha pasado con el legislador peruano el legislador peruano también dice que es exportación de servicios la ópera no sé si a muchos de los peruanos les gusta la ópera la opereta la zarzuela y el ballet nos parece que este tipo de servicios considerarlos como exportación de servicios para el turismo más receptivo nos parece que es un exceso en primer lugar porque los espectáculos de ópera o opereta la zarzuela son absolutamente esporádicos en nuestro país y no parece lógico que estos se incluyan dentro del régimen de exportación de servicios deberíamos hablar de otro tipo de regímenes de exportación de servicios tantos otros servicios que ofrecen nuestro país y que no están en esta relación bueno entonces numeral 4 exportación de servicios el numeral 5 esto básicamente es la provisión de combustible y esto interesa fundamentalmente a las empresas que venden combustibles las empresas de transporte aéreo internacional transporte aéreo se proveen de combustible muchas veces cuando las naves están en territorio peruano se proveen de combustible y donde se vende el combustible en el aeropuerto internacional Jorge Chávez con INGB o sin INGB pero finalmente ese combustible se va a consumir en un vuelo internacional y por lo tanto el consumo de combustible va a ser considerado exportación de bienes aquí la norma pone y aclara expresamente que esa provisión de combustible y de cualquier tipo de bienes necesarios para que la nave sobrevuele se trata como una exportación de bienes que otro servicio el numeral 33 tiene 10 tipos de servicios de los cuales hemos comentado hasta el momento hemos comentado 5 el sexto no requiere ninguna explicación en verdad eso lo podemos leer cada uno y no merece ninguna explicación el numeral 7 lo mismo el numeral 8 el numeral 8 es básicamente las exportaciones ex-work la exportación FCA o la exportación FAS estos son exportaciones en que los bienes se entregan antes del embarque de los bienes las exportaciones en que los bienes se entregan antes del embarque generan transferencia de propiedad y por lo tanto generan la duda de si están o no grabados con IGB bueno aquí la norma dice no están grabados con IGB pero tienes que cumplir con sacar esos bienes dentro de los 60 días de emitido el comprobante de pago el numeral 9 lo acabamos de ver son los servicios turísticos numeral 10 muy sencillo de explicarlo y con esto terminamos el numeral 10 se refiere a aquellos servicios complementarios que se prestan en la zona primaria de aduanas esos servicios complementarios o están exonerados o están considerados como exportación de como exportación de servicios están exonerados si es que esos servicios se prestan a favor de empresas locales y son considerados exportación de servicios si es que esos servicios se prestan a favor de compañías extranjeras ok aquí la norma dice los servicios complementarios de transporte de carga que se realice desde el país hacia el extranjero y el que se realice desde el extranjero hacia el país siempre que se realicen dentro de la zona primaria ok y se considera en este caso se considera como servicios complementarios al servicio de carga internacional a varios tipos de servicios que están mencionados aquí en el numeral 10 finalmente en el caso del apéndice 5 tenemos 14 tipos de servicios que básicamente aquí no hay nada que explicarles distinto a lo que ya está regulado anteriormente solamente para terminar con esta parte mencionarles que la exportación de servicios tiene y ha tenido en nuestro país una regulación muy restrictiva solo 14 tipos de servicios se consideran como de exportación esta situación restrictiva intentó romperse en el gobierno anterior y se expidió una ley especial la ley especial que se expidió y que resultó derogada es la ley 29.696 esta ley lamentablemente tuvo una duración muy corta es una ley que entró en vigencia el 2 de enero del año 2011 y terminó su vigencia el 31 de julio del año 2012 o sea esta ley duró un año y 7 meses esta ley trató de romper el esquema de solo considerar 14 tipos de servicios como exportación de servicios y puso y reguló dos apéndices el apéndice 1 y el apéndice 2 es decir hizo una regulación mucho más flexible de los servicios de exportación el gobierno del presidente Alan García tardó en promover esta norma a través del congreso durante aproximadamente 3 años o sea esta ley que finalmente se derogó se gestó se pelleó por esta ley de exportación de servicios durante 3 años y la ley ha durado apenas un año y 7 meses y hemos vuelto al esquema anterior este gobierno más restrictivo ha vuelto a un régimen mucho más restrictivo en la exportación de servicios y hoy día tenemos la exportación de servicios con los 14 tipos de servicios que siempre han existido en nuestro país es decir la política fiscal de este gobierno es restrictiva respecto a la exportación de servicios aspecto que nos llama la atención pero que con esas reglas tenemos que convivir y tenemos que operar hoy día en el sistema tributario respecto a la exportación de servicios de servicios Gracias por ver el video.